Disfrutei... ¿Cómo se dice? Disfrutar en... Más bien con acento español No, como querés Es el que me patea Me super mega patea Ah, es que no baje la compu Ah, ya, por eso está caliente Acá atrás, tócala Acá atrás Va, pues Pues voy a meterme, eh Te guachas, eh Va, fíjate, para que veas No voy a grabar más que aquí en el principio No, no, no Mejor aquí, donde ya está la casita Te va a perseguir el oso Yep Ah, no, no Está bien cuadrado el pobre oso ¿Pobre? ¿Pobre? ¿Para hablar? ¿Solo? Ah, eso sonó mal Eso estoy haciendo Esa es la mamá Esa es la mamá Ah, como se atoró en el primero ¿Verdad? Sí Que corre así No corre Ah ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡Ah! Esas lagartijas son las que te digo Y me regreso a matar esa cosa Ah, lo tienes bien merecido ¿Ah, está listo? Yep ¿Y? ¿No? Pues si se cayó el oso ¿Para qué voy a dar? Muy cierto ¿Qué cae? Porque se muere Yo voy a dar ¿No? Tienes mucha razón Pero Lo descubrimos Mi hermano y yo Un día que estábamos jugando Y ese trolazo se cayó Y yo le dije ¡Y qué tonto! Entonces era mi turno Pero vemos que aparece aquí ¡No! ¡Te muelas! ¡Oh! Muérete Sí, pero no ¿De dónde? No, porque Crash salió después No, por eso De ahí sacaron el doble ¡Ah! ¡Oh! Sí ¡Oh! No conozco a nadie Que no le guste ¡Ah, vea! Que nunca No, no Si no entraste ¡Ups! Ah, qué basur No Esas son las que me pudren Esas cosas Vamos 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 No sé qué dice Si Más por esos Más por esos Malditos Doctor Pelón como se llame Ah mira mira Fíjate Si es que no me acuerdo su nombre Pero a ver Fíjate Tu entras al bonus O pasas normal O más rifado Y están esas ¿No? Pero tu puedes hacer esto Y Si obviamente No si obviamente No yo no te estoy diciendo en Playstation Regresa al save state No Tres Otra vez Ahí Lola Que no son glitch Maldita sea Ah este está bueno No va a salir el polo, o polar, como se llama el perrito Polar Ya te echaste al popo y la mamá va a salir Eres tío, eres el tío Es la raja haciendo cuadrado La caja Por eso no me preocupo tanto Apulaste el honguito, apulaste el honguito, apulaste el honguito Escucha, escucha Escucha ¿Qué es ahí? ¿Dónde está? Pero ahora no le hizo la cara Sí, pero se le hizo a lo que es el tío O no sé qué carajo sea Porque traigo el osito El osito es caña ¿Quieres ver cómo sí? Doctor Mengeche Ah, mira, ese es el que te digo Total liber Garche Ve, mira, ese es el que te digo Que quiero que veas Guasha Va, va, va Otra vez No, espera, espera Ahí, ahí Ya, ya, ya Porque ya me han hecho nueve minutos Eso me Mega patea Mega patea Maldita sea Ah, me brinqué una Ah, no puede ser Ah Uy, los totems apenas y se ven Ay, me las brinqué todas Qué mugre A ver, bueno ¿Un fierrazo? Ah, maldita sea Ah Uy Ven Apenas y se ve Y luego esos malditos Wow Oh ¿Cuántos llevo? Ah Son bien poquitas Bien Bien Aquí no hay nada Así que no te regreso Sí Sí Sí, está bien difícil Ay, sí, no, Garches Qué bueno que no lo hiciste Garcha, Garcha Garcha, Garcha Ahí está, mira Escucha, escucha Ah No le entendí Bueno Antes de mí me voy a A sacar la gema amarilla Cierto Tienes mucha razón Al salir Me van a patear del nivel No No Cuando se te acaban Completamente las vidas Si te sacan del nivel Si le pones Regresar al cuarto Te patean así De Paz Ah, bueno Pues aquí se acaba El video